Estamos con Luciano, con Mauro, sexto gran premio de Arenales de Ciclismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luciano. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Sí, sexto gran premio, 127 aniversario del pueblo. Sí, estamos con Mauro. Bueno, de vuelta a otro año que no toca para organizar todo lo que es ciclismo en un callejero, como lo estamos organizando hace seis años. Muchas ganas. Sí, muchas ganas. Estamos los dos ya ansiosos porque estamos esperando la fecha, el día, y bueno, estamos ahí contando. Pero ya empezaron a trabajar del año pasado prácticamente. Sí, sí, siempre. Lo principal lo hicimos ya hace tres años atrás, cuando fue todo el tema del bacheo, y bueno, ahora nos quedan siempre, te van quedando retoques año a año, y bueno, siempre queremos ir apuntando en un poquito más arriba. Bueno, está Mauro, otro de los organizadores. Realmente es una organización perfecta. Los años que hemos estado ha salido todo perfecto y este no va a ser la decepción. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes para vos. Sí, bien, como decía Luciano, estamos ya a tres semanas de lo que va a ser este show de ciclismo. Estaba muy tranquilo, como él decía, bueno, el trabajo hace tres años atrás, que fue el trabajo duro. Pero bueno, esperando y siempre estando esperando un buen clima para el 4 de septiembre. Esperando un buen clima, ¿y qué ya tenés confirmado, alguno de los participantes? Mira, casualmente hoy al mediodía nos llamaron de Entre Ríos, un equipo nuevo, un equipo que el año pasado no pudo venir, y que hoy me confirmó un 90% que iba a estar participando el 4 de septiembre. ¿Se va a sumar a todos los que ya vienen participando año tras año? Sí, seguramente que sí. Nos queda confirmar el equipo de Bragado y el equipo de SAT, de Televisión por Cable, de Junín, ya está confirmado. Que bueno, ya en varias oportunidades van ganando ellos la final. Creo que es una carrera que se viene jerarquizando año tras año. Sí, la verdad que sí. Bueno, eso lo hace, como vos decías, el trabajo duro que hacemos con Luciano, de que estamos en todos los detalles, de que estamos tanto como el ciclista, sino como la familia del ciclista, porque nosotros también somos ciclistas y vamos a correr y sabemos las inquietudes y por ahí los percances que tenemos en cada carrera. Pero bueno, siempre estamos en los detalles y queremos que esto sea una fiesta, como todos los años. Estábamos hablando hace un ratito con Luciano del tema del rebacheo. Acá cerquita nomás tenemos una de las calles que fue rebacheada y creo que era la última, me parece, que es lo que faltaba para el circuito. Claro, siempre por ahí nos deja el comisario deportivo algunos ítems de los que podemos mejorar. Y bueno, cuando hicimos la entrevista con la señora intendenta, le planteamos nuestra inquietud y no tuvo ningún problema de decir sí, vamos a arreglarlo para que esté en óptimas condiciones. Bueno, contanos un poquito qué categorías va a haber. Vamos a empezar que vamos a dar un poquito de promocionar lo que es Mountain Bike, como todos los años, arrancamos con Mountain Bike, sigue con debutantes menores y mayores, promocionales, Master C, damas, y le damos el plato fuerte a los chicos, a las categorías, a los mini cebollitas, que van a estar compitiendo por primera vez en un callejero de arenales. ¿Y eso sería aproximadamente, algún horario se podría estipular? Eso aproximadamente entre 12 y 1 de la tarde, más o menos depende, va a variar en el horario que arranquemos. Sí, sí, teniendo en cuenta arrancando puntualmente. Puntualmente entre 12 y 1. Y bueno, el plato fuerte siempre, como es todos los años, a las 4 y media, donde está la Elite, Master A y Sub-23. Bueno, realmente creo que va a haber mucha gente, aparte de la comodidad de lo que es este circuito. Sí, siempre nos hacen salvedad a lo que es el circuito, lo bien organizado, lo estamos en todo el detalle. Hay mucho, en un callejero siempre hay perros, que bueno, con Luciano, bueno, fue idea de hacer brazos como el año pasado, y bueno, lamentablemente los tenemos atados hasta que termine el espectáculo. Sí, sí, por el bien de todo. Por el bien de todo, porque una caída puede ser muy, puede ser trágica. A parte de que el año pasado tuvimos un par de caídas, y como nosotros organizadores del evento, no queremos que eso suceda. No, no, obviamente, todo quiere que salga perfecto, y esto sería una excepción. Pero creo que va a salir perfecto como lo vienen organizando. Pero con una novedad, Luciano, sobre el cierre vamos a tener algo distinto a lo que es ciclismo, después del final de la carrera. Sí, siempre con Mauro pensamos en, estamos organizando, y a su vez me dice Mauro, bueno, tenemos que cerrar con algo, algo distinto. Bueno, este año ahí nos confirmaron ya los chicos de Grupo Época, cierran ellos, así que más o menos yo calculo a las 18 horas, una cosa así, ya van a estar ellos ya tocando acá en la plaza, ahí armamos el palco, donde se hace siempre todos los eventos. Para que disfrute la gente. Para que disfrute, exactamente, sí. La familia de ciclistas que vino, que viajó, y bueno, ahí es para un cierre para la gente del pueblo también. Sí, para también tener los chicos, disfrutar, tomar mate, pasarla bien, creo que esto es un poco la idea de ustedes. Sí, la verdad que sí, bueno, como organizadores nosotros, les queremos dar un regalo a la gente, y me parece que esto es lindo para la gente de Arenales y del distrito, porque la gente también, aparte de que la municipalidad nos auspicia, hay muchos negocios que también están apoyando lo que es el ciclismo. Y es un evento de Arenales, entonces, ¿cómo no apoyarlo? Y como lo vienen organizando cada vez mejor, la gente le da gana también de colaborar, Mauro. Sí, la verdad que sí, en colaboración no podemos decir nada, porque la verdad que la gente colabora, y la gente nos dice si necesitamos ayuda en barrer las calles, en poner una valla en lo que queramos, está dispuesta a nosotros. Y eso, la verdad que nos da una gratificación muy linda, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Lo único, la gente, los vecinos, que ustedes saben que el agua circula, corre por las calles, el día sábado habría que no tirar agua, sería la ideal. Sí, ya una semana antes les vamos diciendo, bueno, también aprovechamos el medio de ustedes para que lo vaya diciendo, la gente colabora, la gente colabora, hay que destacarlo, porque también la fiesta es de ellos. Exacto. Es de todos. Es de todos. Bueno, ¿alguna otra cosita para agregar? Mirá, tenemos una idea que por ahí, no sé si espero, la idea que sea buena, de por ahí cuando haga el cierre el grupo de época, tenemos idea de traer la gente, si puede, traer un alimento no perecedero, así le damos destino a alguna institución, a un comedor. Colaborar, colaborar si puede. Colaborar, nosotros lo que queremos es dar, esa es la función nuestra. Para el que lo necesite. Exactamente. Chicos, mucha suerte, vamos a estar cubriendo lo que va a ser este evento, y bueno, a su entera disposición las cámaras. Bueno Nelson, gracias a vos, y bueno, vamos a ver, entonces nos vemos el 4 de septiembre, acá en el callejero, y bueno, te esperamos. Gracias, eh. Bueno, muchas gracias a ustedes, y un saludo para todos.